Abra su vila conmigo rápidamente por favor Estamos en tiempos gloriosos Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 19 Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 19 La palabra dice partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat que haraba con doce yuntas delante de sí Y pasando Eliseo por delante de él echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo Te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve que te he hecho yo Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Denme un fuerte aplauso hoy al señor por su palabra Y regáleme toda su atención Me impresiona Elías Elías era un hombre impresionante Había hecho descender fuego del cielo Elías había avergonzado a 850 profetas falsos delante de la congregación de Israel Y en un solo acto de fe En un solo milagro Toda la nación se volvió a Dios Esto es impresionante Que un hombre se pare Delante de una nación Haga que el fuego de descienda Elimine a 850 profetas falsos Y también haga que una nación se vuelva a Dios Ahora De nada sirven grandes proezas Si no nos multiplicamos en otros De nada sirve un gran líder Si no se multiplica en otros El grano de trigo tiene que morir Y llevar mucho fruto De nada sirven grandes hombres Grandes mujeres Que conocen mucho de la palabra Que son grandes líderes Si no nos estamos multiplicando en otros Así que Elías Decide buscar a un discípulo Alguien en quien multiplicarse Y encuentra a uno que está muy ocupado Ya conmigo fuerte Muy ocupado Eliseo no era cualquier persona Eliseo era un empresario De una familia acaudalada Tener 12 yuntas de bueyes Era tener 24 bueyes Hoy en día Tener 24 bueyes es mucha plata Pero en la actualidad Si usted compara lo que tenía Eliseo Era como quien tiene 24 tractores Para cultivar la tierra Le pregunto Una persona con 24 tractores Tiene plata Con tanta tierra Para sembrar y cultivar Eliseo era un hombre exitoso Pero eso nos da un principio A nosotros Escucha esto Muchas veces La gente ociosa No le puede servir a Dios La gente que está ociosa Desocupada Difícilmente Dios la llama Le explico por qué Casi siempre Los llamados más grandes De Dios Van frecuentemente A aquellos que están Muy ocupados En sus tareas diarias En sus profesiones Aquellos quienes cumplen Con efectividad Lo que están haciendo Y la palabra enseña En el libro de San Juan 15 Verso 16 No me elegisteis vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Esto es fuerte Porque la palabra dice Que muchos son los llamados Y pocos los escogidos Otra vez Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Entonces cuando Elías Llama a Eliseo Llama a un hombre ocupado Que cosa tan más poderosa Haber gente Que es gerente de una tienda Que es un médico Un abogado Un campesino Ocupado en la tierra Pero que también Tiene tiempo para servir a Dios Un empresario del transporte O un maestro Cualquiera sea su profesión O oficio Debemos entender Que estas cosas aquí se quedan Hay que ser excelente En esa área Pero así como usted sirve La tierra Así como usted sirve En su profesión También hay que servir a Dios Con todas las fuerzas Es maravilloso ver gente Que no importa su profesión O oficio Sirve a Dios Con todas sus fuerzas Y eso es importante El día que usted se agradó No se volvió un supernatural No, usted se volvió un servidor De Cristo Y en ese aspecto Me impresiona a mí Eliseo Porque mata dos bueyes Hace carne asada Con frijolitos Con aceite Con manteca de cerdo Chimolito Mató dos bueyes Para celebrar su entrada A su ministerio Al llamado Póngame atención Iba a ser el ayudante De Elías Wow Iba a ser el ayudante De Elías Ni siquiera era el profeta Mata dos bueyes Prepara carne asada Pone a hacer las viejas tortillas Pone a partir aguacate Quesito Guacata Mantequilla Frijolito Chimol Cebolla encurtida Preparó los platos Aleluya Maracuyá Morita Guanabana Y prepara Una fiesta Para ser el gato De Elías Que coche Está más impresionante Mientras muchos líderes Se rinden Se rajan Ya no quiero ser líder Este hombre Celebra su entrada A ser el ayudante De Elías Y hace fiesta Eso es importante Iglesia Algunos descuidamos Nuestro llamado Porque no hemos entendido Que no trabajamos Para cualquier persona Trabajamos Para el Rey De Reyes Benditos aquellos líderes Que han entendido Que no trabajamos Para el Pastor Trabajamos Para el Rey De Reyes Y Liceo lo entendía Un hombre ocupado En las tareas Un hombre exitoso En lo que hacía Entendió Que él servía Para Dios Que era un servidor De Cristo Decía el apóstol Pablo Tengamos los hombres Como servidores De Cristo Pasan los años El Liceo sirvió Fielmente a Elías Y toca el tiempo De Elías Tarpar con Dios Y entonces En el segundo libro Capítulo 2 De Reyes La palabra dice esto Mire que fuerte Y Elías le dijo Te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová Me ha enviado Ya conmigo Me ha enviado Diga me ha enviado Cuando usted entiende Y ve a Elías Elías está conectado Con Dios Y en el versículo 1 Segundo de Reyes 2 Dice Aconteció que cuando Quiso Jehová Alzar a Elías Alzar a Elías En un torbellino Al cielo Elías venía Con Eliseo De Gilgal Y dijo Elías A Eliseo Quédate ahora acá Porque Jehová Me ha enviado A Betel Ya conmigo Betel Ahora déjame hacer Una pausa aquí Rapidito Gilgal Es el lugar Donde renuo Mi pacto Gilgal Fue puesto Ese nombre Por Dios Cosué Entró A la tierra prometida Y cuando pone Un pie En la tierra prometida Le dijo Santificame Al pueblo Él trae Una generación Nueva 603.550 Hombres Fueron Censados Para la guerra Pero por el pecado De murmuración Levante su mano Dice En alto Diga Este año Cuidaré mi lengua De la murmuración Dígalo más fuerte Amigo Este año Cuidaré mi lengua De la murmuración Vague su mano Escúcheme los jóvenes Cuando papi dice No es no No murmure Si papi Cuando mamá dice No es no Y usted No murmure Pero por qué Si yo quiero No murmure Te va a ir mal 603.548 Hombres Murmuraron de la tierra Significa Renovar mi pacto La palabra Por Dios Por Dios y mi madre Pobre Dios Y pobre tu madre Porque no cumpliste El pacto Alguna vez Hice un pacto Con Dios Señor Si me hagas Este trabajo Si puedo lograr Esto Te prometo Entonces Gilgalo Es el lugar Donde yo Donde yo Donde yo Donde yo renuevo Mi pacto ¿Alguien alguna vez Has recibido A Cristo En su corazón Y con lágrimas En sus ojos Digo Te voy a servir Fielmente Y has estado sirviendo Con un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Gilgal Es el lugar Donde tú Renueves tu pacto Con Dios Y vuelves a ser Aquel hombre Aquella mujer Rendida A los pies De Cristo Rendida al servicio De Cristo Bendito es aquello Que continuamente Vaga Gilgal Cada madrugada Señor Nueva son Tu misericordia Soy Enme aquí Otra vez Quiero servirte Elías Trae a Eliseo De Gilgal Es importante Iglesia Que nosotros Podamos entender Lo que Deuteronomio 7 9 Dice Deuteronomio 7 9 La palabra De Dios Dice así ¿Está conmigo? El Señor Tu Dios Es Dios El Dios Fiel Que guarda Su pacto Y su misericordia Hasta mil Generaciones Con aquellos Que le aman Y guardan Sus Mandamientos De Gilgal Tipifica Ese lugar Donde usted Y yo Vamos A la presencia De Dios Entendemos Que la bendición No llega Por casualidad Ni por accidente Entendemos Que la bendición Debe ser Capturada Por un pacto De obediencia De fidelidad De búsqueda Con el Señor Y Gilgal Representa eso La palabra Dice que venían De Gilgal El lugar Donde Eliseo Lleva un compromiso Nuevo con Dios Un pacto Nuevo con Dios Iglesia Necesitamos Constantemente Recordarnos Constantemente Recordarnos De donde Dios Nos ha sacado Constantemente Recordarnos ¿Cuál es el plan De Dios Para mí? Saber entender Que Dios Nos llama A una vida De consagración Total Y cuando vienen De Gilgal La palabra Dice Que llegan A Betel Ya conmigo Betel El versículo Dos Y dijo Elías Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová Me ha enviado A Betel Y Eliseo Dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te Descaré Descendieron Pues a Betel Y saliendo A Eliseo Ojo Los hijos De los profetas Que estaban En Betel Dijeron Sabes Que Jehová Te quitará Ahora tu Señor De sobre ti Y el dijo Si lo sé Callado Escucha esto Eliseo Sigue a su líder A Betel Y Betel Significa Casa de Dios Y puerta Del cielo Cuando vemos Esto en la palabra Nos damos cuenta El deseo De Dios De poder nosotros Estar en su casa David decía Es mejor un día En su casa Que mil Fuera de ellos Hebreo 10 25 Dice la palabra No dejando de Congregarse Como muchos Tienen Por costumbre Sino exhortándoos Tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Betel Betel Representa En la casa De Dios Betel Significa Estar en la casa De Dios Póngame atención Es tan importante El congregarse Es tan necesario Estar en una célula Ir a un campus Cada reunión De cada fin de semana Que usted pueda Participar de ella ¿Por qué? Porque esto es vitamina Para el alma Es vitamina Para el espíritu David sabe Cuántas veces Al día Adoraba Siete veces Al día Cada vez Que nos toca Meternos en ayuno En oración La iglesia De participar De estas cosas Cada vez Que la iglesia Es convocada A ayunar Usted debe ser El primero Estar a las 5 De la mañana A las 12 De los días Buscando el rostro De Dios El día Sabe El poder Que hay Estar en Betel Y Betel Es esto Casa de Dios Puerta del cielo Betel Es el poder De congregarnos Unos a otros Es aquí Usted recibe Alimento Fuerza Ánimo Compañerismo Ayuda Dice la palabra Que en Betel Le aparecieron Hicos de profetas A Eliseo Para distraerlo Quiero que me escuche Tenemos demasiada Gente en la iglesia Distraída Gente que no quiere Discipulado Gente que no quiere Formación Mucha gente Distraída Los hijos De profetas Ninguno Fue elegido Por Elías No le parece Curioso Que Elías Escoge a un empresario A un hombre Ocupado Y no fue a Betel A buscar hijos De profetas ¿Sabe por qué? Porque hoy en día Todo el mundo Quiere amarse Hijo de profetas Pero nadie Quiere pagar el precio De un hijo de profetas Escúcheme La marca de un profeta La marca de un hijo de Dios No son Paco Rabán Las marcas De un profeta De Dios ¿Sabe qué son? El ayuno La oración El sacrificio La santidad La búsqueda El compromiso Con Dios Pero la gente Quiere hermano Todo lo que es luces Cámara, acción Pero no quieren pagar El precio De la búsqueda La presencia de Dios Que muchos de nosotros Hemos nacido Con el privilegio De estar en la iglesia De ser líderes Pero no estamos Sacándole jugo A ese privilegio Ese placer Dios está buscando Un pueblo que le busque Un pueblo que le anhele Dios prefiere Amar a Eliseo Que hay hijos de profetas Que están distraídos No le llame la atención A usted Y hoy en día Tenemos mucha distracción Las redes sociales El internet La televisión Alrededor nuestro Mucha gente Queriéndonos sacar Del propósito Y creo que me escuche Hay buenos predicadores Pero también hay malos Predicadores El internet Tiene buena gente Predicando la palabra Y también mucha gente Anunciando un evangelio Diluido Un evangelio sin poder Un evangelio sin doctrina De Dios Y mucho cuidado A quien usted ve A quien usted escucha En el internet Pastor no escuchará a nadie No, no Usted tiene que tener Libre albedrillo Pero quiero que me escuche No todo lo que usted Escucha afuera Está hablando de Dios Tenemos hombres Y mujeres de Dios Vendiendo la palabra Al mejor pastor Su santidad No tiene precio Todo aquel Que quiera ver a Cristo Tiene que vivir En santidad Y en pureza El apóstol Pablo decía Si yo mismo Os anuncio Este evangelio Que no es el que Les prediqué De aquí para atrás Llámenme maldito Vemos entonces Mucha gente Decir conocer la palabra Pero haciendo lo que no dice Y algunos justifican Su pecado Diciendo Ay es que yo me echo Mi cervecita Porque Cristo se echaba vino Ah son bíblicos Los siervos A lo que le conviene Son bíblicos A la iglesia Oh si yo me echo Yo me echo calaguala Yo me echo guaro Porque Cristo Cristo Seguía vino Y Pablo Le dijo a Timoteo Échate un tapis Timoteo Hijo de profetas Más perdidos Que Adán y Ebel El día de la madre A la iglesia Mucho cuidado Mucha distracción Hay gente que dice No ocupas congregarse Entonces tenemos Muchos cristianos Cibernéticos Muchos miembros De Puerta del Cielo Cibernéticos Hoy escucho a mi pastor Por la radio Hoy yo lo miro En las redes sociales Él es mi pastor Yo lo amo Pero no se congregas Necesitas pasar a Betel Casa de Dios Y Puerta del Cielo Por eso hoy en día Tenemos mucha gente Con grandes llamados Pero huecos vacíos No hay poder de Dios Muchos líderes Que han perdido El poder de Dios ¿Por qué? Porque ya no quieren Ir a Betel Quizás fueron a Gilgal Renovaron su pacto Pero no se están Congregando Ponga su mano En su vecino Dile fuerte conmigo No dejando De congregarse Como muchos Tienen Por costumbre Satanás Es experto En distraernos Satanás Es especialista En distraer La iglesia La palabra dice Y saliendo Eliseo Hijo de profeta Note eso Es gente Que conocía La palabra Pero quieren distraerlo Dice el versículo Verso 4 Y Elías Le volvió a decir Eliseo Quédate aquí Ahora Porque Jehová Me ha enviado A Jericó Y él le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Vinieron pues A Jericó Y se acercaron A Eliseo Hijo de profeta Que también Estaban en Jericó Y le dijeron Sabes Que Jehová Te quitará A tu señor Sobre ti Él respondió Si lo sé Calla Note esto Estos hijos de profeta Conocían los tiempos Aún decían Así dice el señor Entendían los momentos Pero No estaban conectados Para someterse Al profeta Y esto es importante Jericó Es el lugar Donde hay que derribar Muros El apóstol Pablo Decía en 2 Corintios 15 Derribando Todo argumento Y toda altivez Ya conmigo Derribando Grite Derribando Diga más fuerte Derribando Todo argumento Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Quiero que me escuchen Iglesia Hoy se levanta Mucho argumento En contra de tu fe Mucho argumento En contra de los principios Y los valores Que por generaciones Se predicaron Queremos tapar El sol con un dedo Y el pecado Con un dedo Damas y caballeros Con dolor en el alma Se lo digo Pero con amor Que le tengo El que practica El pecado Es hijo del diablo Hay que derribar Muros Está bien Hay tiempo Está bien Te tienes que santificar Jericó Es el lugar Donde Los pensamientos De tentación Vendrán a tu vida Y lo digo Con palabras reales ¿Estás conmigo? En Jericó Fue donde Acán fue tentado A tomar Del lingote de oro Jericó Es el lugar Donde No vas A meterte A los muros Tienes que derribar Los muros No es negociable Tienes que derribar Muros En tu vida De pasividad De comodidad De carnalidad De mundanalidad Por experiencia Te lo digo He estado Seis veces En Jericó Hace un par De días Estuve por ahí Y un hombre Que vende Me dice ¿Tienes anillo? ¿Sí? ¿Estás casado? Sí le digo ¿Cuántas esposas Tienes? Me dice Una le digo yo Me dijo Vente a vivir A Jericó Aquí puedes Tener cinco Ese evangelio Está bueno ¿Verdad? Ese evangelio Está sabroso ¿Se imagina? A la iglesia Me dijo Vente a vivir Usted sabe Que usted Separa en Jericó Y hacia arriba Está el monte De la tentación Fue en Jericó Que Jesús fue tentado Fue en Jericó Que ya le decía Apóstate Delante de mí Estarían los reinos Wow Es en Jericó Donde Jesús Fue tentado Cuando usted Llegó un día A Jericó En la parte alta Hay una montaña alta Que es desértica Y ahí fue Donde Jesús Estuvo parado Y fue tentado Este hombre me dice Vente a vivir A Jericó Me dice Yo tengo tres esposas Me faltan dos De hecho La primera vez Que vi con la pastora A Jericó Un hombre Se me acercó Y me dijo Y ella Le digo es mi esposa Y me dice ¿Cuántos camellos Queres por tu mujer? Oiga Jericó No es fácil Jericó No es fácil La carne te llama Y un pastor Que escuchó Me dice Decile Que le doy la mujer Y la suegra De gratis No ocupo camellos Ve Hasta los más grandes Cagen la tentación Jericó 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 Es el lugar Que hay que derribar muros El hombre Tiene que derribar Ese muro De que Tus ojos Tienen que ser Solamente Para tu esposa Escúcheme Mi hermana Tus ojos Tienen que ser Solamente Para tu marido Jericó Hay muchos Que muchas veces Se les tiene que recordar Aquella canción Porque andan con los ojos pelados Ay que guapo Ay que guapo Hay que decirle Llegó tu marido negra Llegó tu marido Jericó Se le ordenó A Josué Derribar los muros No toquen nada Jericó Jericó Es el lugar De tentación Jericó Es el lugar Donde que derribar muros No acomodarse en ellos Y aunque no lo crean Nuestras iglesias Hoy en día Se han convertido En congregaciones Donde todo es permitido Todo es tolerado Escúcheme Si un discípulo Suo está en pecado Siéntelo Si un líder está en pecado Y forme para sentarlo Porque los adúlteros No heredarán El reino De los cielos Los alcohólicos No heredarán El reino De los cielos Yo a usted le amo Pero como su padre espiritual Le digo A Jericó A Jericó No se llega A quedarse En medio De los muros Y apreciar Que puede tener Cinco mujeres En Jericó Se derriban Muros Yo le digo Yo soy casado Hombre Una sola mujer Hasta que la muerte No se pare Y Elías lleva A Eliseo A Jericó Y hijos de profetas En Jericó Le dicen Sabes Que hoy quitan A tu señor Digo amigo Distracción Tenemos Una iglesia Distraída Una iglesia Que no quiere compromiso Una iglesia Que no asume responsabilidad Ve que importante Ir a Gilgal Renovar tu compromiso Tu pacto con Dios Con la pasión Por las almas Con la pasión Por los perdidos Ve que importante Que usted retome Su célula Y sea un líder Que ama las ovejas Que ama las almas Ve que importante Que usted sea un creyente Desocupado Ocioso Dos Que importante Venir a Betel Por eso es que Elías Lleva a Eliseo A Betel El lugar Donde tienes permanencia Donde eres enseñado Formado Discipulado Y enviado Para ser un obrero De Dios Y que importancia Es iglesia También Que te van a llevar A Jericó En lugar De la tentación Donde vas a ser probada Donde vas a ser Probado Tu fe será probada Y cuando pases La prueba Serás puesto En mejor lugar Pero es importante Estas cosas Jamás Lo que Dios hace Lo permite Por accidente Por casualidad Si eres tentado Es porque Dios sabe Que puedes soportar La tentación Pero no Podemos caer En la tentación Por eso Requerimos iglesia Concentración El diablo Te quiere Desconcentrado Y distraído Si no puede Distraerte Con impureza Lo hará Con cosas Con redes sociales Con la crítica De algunos Y la mala Influencia De otros Y usa hasta Hijo de profetas Gente en la misma iglesia Gente fuera de la iglesia Para querer sacarte Del propósito Y que no lo cumplas Hay que derribar Muros Entonces Hay que derribar Fortalezas En nosotros Hay que derribar Lugares Para que Dios Te dé Una temporada De doble porción Para que Dios Desaste sobre nosotros Una temporada De bendición Necesitamos Pasar La prueba Y hay que derribar Los muros El versículo 6 De segundo red La palabra dice Y Elías le dijo Oigan Pasa en Jericó Y Elías le dijo Te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová Me ha enviado Al Jordán Déjame una pausa Aquí Nota Eliseo le dice Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Dios está necesitando Líderes Como Eliseo Hombres y mujeres Como Eliseo Gente que está firme Somando en el arado Sin ir atrás Gente que usted puede contar Con ellos En invierno En verano En toda temporada De sus vidas En la sociedad Que vivimos hoy en día La gente rompe Los pactos Como si nada Pero para que Dios Te dé El doble Necesitas estar Concentrado Enfocado A lo que Dios Va a hacer Llegan al Jordán Y el Jordán Es importante En lo espiritual El Jordán Es un árbol de rompimiento Fue en el Jordán Donde Naamán fue sanado Fue en el Jordán Donde Jesús Fue bautizado Fue en el Jordán Donde La fe de José Fue probada Para creer Que si Dios Abrió el mar Con Moisés Abriría el río Jordán Para él Y ahora Vemos otra vez A Elías Llevando a Eliseo Al Jordán El lugar De limpieza Y le dijo Que quieres Que haga Por ti Antes de irme Que quieres Que haga por ti Escúcheme Eliseo Pudo pedir un cabello Triple joroba Para usarla de taxi No sé Eliseo Pudo haber pedido Muchos bueyes Porque lo que anduvo Sirviendo a Dios Muchos se lo perdieron O lo vendieron Pero cuando usted Está enfocado Usted entiende Que lo que Dios Quiere darte Más que dinero Es su bendición Más que un marido Es su bendición Más que cualquier otra cosa Es su bendición Alguno Dios Podría pagando La deuda que tenemos Pero lo que más Usted necesitamos Es buscar Primeramente El reino De Dios Si Dios Le preguntara a usted hoy Que quieres Que haga por ti Si Dios Le preguntara hoy Que quieres Que haga por ti Que pediría a usted ¿Sabe que pidió Eliseo? Doble porción Del espíritu Cualquiera pensaría Que es desperdicio Pero lo que tenía Eliseo Era hambre Por lo sobrenatural Hambre Por mayor gloria Hambre Por mayor autoridad Hambre Por mayor poder De Dios Y usted sabe La historia Le dijo Si me vieres Cuando me vaya Recibirá doble Porción Del espíritu Otra vez Hay que estar Enfocado Escúcheme Y otra vez Aparecieron Hicos de profetas Diciéndole Hoy te quitan A tu señor Aún en el Jordán ¿Qué quiere decir eso? Sectas Gente con otro mensaje Que quiere ser correcto Vendrán a querer Sacarte del propósito Tu pastor No te cuida Tu pastor No te llama Te enfermaste Y nadie te visitó Siempre vendrá Gente A querer sacarnos De la concentración En las cosas Que son importantes Pero cuando usted Y yo Estamos conectados No hay nada Que nos saque Del propósito Póngase de pie La palabra enseña Que Elías Hizo seis Milagros Por supuesto Hizo muchos Más Milagros Pero en la palabra Hay registrados Seis Milagros Que hizo Elías Pero usted Empieza a contar Cada milagro Que hizo Eliseo La Biblia Registra Once milagros Que hizo Eliseo Eliseo Pero Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse La palabra dice Que cuando ya Eliseo murió Y estaba enterrado Un día Tuvieron que enterrar A otro muchacho Que murió Y abrieron La tumba Donde estaba Eliseo Quizás no se percataron Que la tumba De Eliseo Y la palabra dice Que vinieron Bandas armadas De Siria Y así Que los que estaban En el entierro Huyeron Y tiraron El cuerpo Del muerto Y la palabra Dice Que cuando el cuerpo Muerto Golpeó Los huesos De Eliseo El joven Muerto Volvió A la vida Levanta Su mano En alto Quiere decir Que Dios Va a cumplir Su palabra En ti No importa La época La estación Si el dijo Algo Lo va a cumplir Ahora déjeme Decirle algo Mándole Echa arriba Yo pueda Predicarte A ti Vienen doble De carros Doble De casas Doble De plata Pero no vendrá Eso Si usted No busca A Dios Primero Eliseo Recibió El doble ¿Sabes por qué? Porque él dejó Todo Por amor A Dios Pero Dios Le respondió A él Con lo mejor Que él tenía Para su vida Mantenga Su mano derecha En alto Hoy es el día Para pedirle A él No más dinero No más negocio Eso viene Mateo 6 33 La palabra Dice Buscad Primeramente El reino De Dios Y todo Lo demás Será Añadido Buscad Primeramente El reino De Dios Deseo Hoy Tener el doble De células El doble De líderes El doble De barrios Para conquistar El doble De ciudades Para lograr Cuando usted Y yo Deseamos En el espíritu Las cosas Dios también Las que nos pediste Te da La palabra Enseña claramente Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma Levanta su mano En alto Y dígale conmigo Padre celestial Yo quiero hoy Más De tu gloria Diga más De tu poder Dígale conmigo Dígale conmigo Y Dígale conmigo